El pasado viernes, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo, presentó su tercer informe de labores. Estuvo acompañada por los gobernadores constitucional Sergio Salomón y electo Alejandro Armenta, por el presidente municipal electo Pepe Chedragui, el arzobispo de Puebla, figuras de la vida académica nacional y local. Todos ellos se dieron cita en el Complejo Cultural Universitario y de esta manera destacó sus logros. La UAP vive una de sus mejores épocas. La rectora Lilia Cedillo ha marcado una diferencia y ha logrado un importante avance en el crecimiento universitario, lo que la ha puesto como la tercera rectora mejor ranqueada en el país. Estoy consciente de la gran responsabilidad que es dirigir una institución como la nuestra. Ser la primera rectora de nuestra institución me ha comprometido desde el primer momento a tomar decisiones basadas en la honestidad, en el manejo pulcro de las finanzas públicas, pero también teniendo como principal objetivo el formar a nuestros jóvenes y el estar consciente de que el bienestar de toda la comunidad es también el bienestar de nuestra sociedad. Uno de los logros más destacados del 2024 es la inauguración de la primera etapa de CU2, un ecocampus diseñado para la formación en ingenierías y ciencias naturales. Es la obra más importante desde la creación de CU en los años 60. Pensando en el futuro, que nosotros hemos emprendido grandes proyectos. Uno de ellos ha sido Ciudad Universitaria 2, un proyecto que va a permitirles en el futuro muy cercano a más de 30 mil estudiantes tener acceso a una educación de vanguardia. Gracias, señor gobernador. Usted principalmente hizo posible que ese sueño sea una realidad. Nuestro compromiso ante la construcción de CU2 fue hacerlo con finanzas claras, transparentes. Gracias a esas licitaciones que llevamos a cabo, se pudieron ahorrar 345 millones de pesos, los cuales fueron redireccionados para las diversas actividades, proyectos que tienen que ver con las actividades y funciones sustantivas de nuestra institución. También fue construido el Centro de Simulación Doctora Matilde Montoya Lafragua, inspirado en la primera médica mexicana que pone a la guapa la vanguardia en la formación de estudiantes de distintas áreas de la salud. Es un hospital simulado que promueve el aprendizaje colaborativo interprofesional, en el que los estudiantes hacen prácticas de atención primaria, emergencias, cirugía y servicios hospitalarios simulados. La construcción y equipamiento del Centro de Simulación Matilde Montoya Lafragua, del área de la salud, que va a beneficiar a 25 mil estudiantes de esta área. A través de un video que demuestra la cercanía de la rectora con los estudiantes y el personal administrativo y docente, informó, entre otras cosas, que la UAP destinó mil millones de pesos al hospital universitario. Por dos años ha habido un incremento en el fondo fijo que se destina a cada escuela, instituto, facultad y dependencia. También un incremento a los programas operativos anuales. Y han cumplido con bonos destinados a trabajadores, además de los bonos a los profesores hora clase. Hoy, más que nunca, sabemos que juntos planteamos metas y las alcanzamos. Hoy, más que nunca, sabemos que nada nos detiene. Porque vamos juntos. El discurso terminó con un rotundo apoyo a la rectora Lilia Cedillo para su reelección en la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¡Reelección! 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 por su labor al frente de la Máxima Casa de Estudios. Felicitar a la rectora Lilia Cedillo, tenemos una pauta de relación super viva y profunda, uno de los proyectos conjuntos que tenemos está asociado con un posible observatorio sobre seguridad y paz en Puebla, por ejemplo. La mejor rectora que ha tenido la UAP es Lilia Cedillo, una mujer íntegra, transparente, una mujer sencilla, que ha dado resultados. Estoy muy agradecido de su invitación y que sepa la rectora Lilia Cedillo, que es del Senado de la República, tiene un senador a su favor y que la pueda apoyar en lo que ella indique.